Hola que tal, vamos a generar el pseudocodio para calcular el área y perimetro de una circunferencia utilizando Iseudocode. Vamos a escribir un mensaje rapidísimo para indicar el propósito de nuestro programa. Vamos a colocar área y perimetro de una circunferencia, lo dejamos de lado, vamos a la siguiente instrucción, vamos a generar nuestra constante pi y vamos a indicar que es 3.141592. Hecho esto, vamos a colocar un escribir más para solicitar al usuario que teclee el valor de radio, de esta manera. Vamos a almacenar ese valor en la variable radio, posteriormente vamos a indicar el cálculo del radio, en este caso es pi por el radio al cuadrado, así que indicamos radio por radio. Con este programa no podemos indicar, no hay un operador para potencia, por eso lo indicamos de esta manera. Ahora vamos con perímetro e indicamos que es igual a 2 por pi por radio. Ya lo tenemos, vamos a terminar escribiendo los resultados, por eso voy a escribir el área es, indico la variable que contiene el área y para terminar vamos a escribir el mensaje mostrando el valor del perímetro. Coloco el perímetro es, la variable p y vamos a verificar nuestro programa con un radio de 4, debemos obtener 50 para el área y para el perímetro 25.13, algo aproximado. Escribo 4 y ahí tenemos ya, podemos observar que los datos, el resultado es correcto y con esto terminamos el ejercicio. Gracias.